Esta es la gama de pescados variados que se pueden adquirir en este tiempo de cuarentena a diferentes precios y a diferentes gustos del consumidor y en cuaresma es un alimento esencial para consumir por su fibra y también por su regulación. No, los precios están normales, bocachico ese argentino a 10 mil y el bocachico coporo a 12 mil, la cachama a 10 mil y bagre no se pudo vender porque no hubo temporada. Muchos socañeros se acercan en estos días de cuaresma para tener en casa este producto importante a la mesa de los hogares en Semana Santa. Para este viernes pues siempre sí, siempre salió gentecita, siempre salió así pero como uno trabaja es mediodía nada más. Estas raciones recomendadas no deben disminuir durante la cuarentena aunque no se pueda acudir frecuentemente a las pescaderías, comprarlos congelados o en conserva es una alternativa estupenda para estos días.